Marcela Baño, bueno, mira a Marcela, ah no, mira, no te puedo creer, ya más de un año van casi dos, no, los sultanes, estoy enamorado si saben quién, mira a los sultanes, me gustaría darle un varón, bueno, el desgraciado me hizo verarlo, ah, tremendo, los sultanes, con Marcela Baño, mirá, la vinieron a aguantar, los amigos, los sultanes, bravísimo, él puso trampas a mi corazón, y, decile si él no quiere bailar conmigo, decile que no sufro por nuestro amor, a vos que te hace caso que sos amigo, ya no voy a venganme por su traición, decile que lo que yo sufro por nuestro amor, a vos que te hace caso que sos amigo, ya no voy a venganme por su traición, a Marcela Baño, ayuda a Alberto Tinat para que gane, de la NUS, DNI que termina en 9-3-1, cadena de favor, el locutor, si, claro, Marcela Baño, bueno, van a elegir Romina y Adrián, decile si él no quiere bailar contigo, decile que no sufro por nuestro amor, a vos que te hace caso que sos amigo, ya no voy a venganme por su traición, decile que no quiere bailar contigo, a vos que te hace caso que sos amigo, ya no voy a venganme por su traición, ¡Gracias!